La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recorrió la frontera sur para supervisar, de manera directa, los trabajos de regularización y asistencia que se proporcionan a los migrantes que ingresaron a México en la reciente caravana de centroamericanos provenientes de Honduras y El Salvador. El Gobierno de México ha ofrecido a los migrantes que han ingresado a territorio nacional, trabajo en las zonas fronterizas y obtener un salario digno y justo, anunció la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al tiempo de señalar que estos beneficios se aplicarán en Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Chiapas. Van 3. 1.691 migrantes que solicitan refugio en México. Sánchez Cordero indicó que el Gobierno de México ha vinculado la política migratoria a políticas de desarrollo y ambas al respeto pleno de los derechos humanos de todas y todos los migrantes centroamericanos. Dijo que a raíz esta emergencia de atención humanitaria se transforma en iniciativas locales de desarrollo, por lo que las personas que hoy tienen la tarjeta de visitante por razones humanitarias, les hemos ofrecido la posibilidad de trabajar y obtener un salario en nuestro país para contribuir al mejoramiento de nuestras ciudades fronterizas, manifestó que también tiene prevista que las actuales tarjetas temporales de trabajador y de visitante fronterizo, que solo se expiden a Guatemala y Belice, ahora se hagan extensivas para El Salvador y Honduras. La tarde de ayer la funcionaria federal arribó al municipio de Sutiate, fronterizo con Guatemala, acompañada del Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, así como del comisionado del Instituto Nacional de Migración, INM, Tonatiuh Guillén, y el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha extendido una mano generosa a esta emergencia humanitaria y ha aceptado el ingreso ordenado y seguro con la regularización de miles de hermanos centroamericanos, expresó, acompañado del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y la alcaldesa de Sutiate, Sonia Eloína Hernández Aguilar. Destacó el apoyo y la labor que están haciendo en este importante tema de brindar la asistencia a los migrantes. Añadió que hasta el día ayer se ha aceptado el ingreso regular al país de 8.727 personas migrantes de países de Centroamérica y de otros países de Sudamérica. Caravana abandona Oaxaca por otro lado, luego de pasar geográficamente por 10 municipios de Oaxaca, la caravana migrante comenzó ayer a abandonar territorio oaxaqueño para continuar con la esperanza del sueño americano. Tras arribar a Matías Romero a Bendaño, municipio del Istmo, los 1954 centroamericanos iniciaron su traslado hacia el municipio de Sayula, Veracruz, a bordo de autobuses y plataformas que les brindan ese apoyo. En Matías Romero personal del Instituto Nacional de Migración atendió la solicitud de 13 personas que pidieron su retorno asistido a sus comunidades de origen. Por su parte, la autoridad municipal de Matías Romero les dotó de transporte para llegar a Chiapas. Los servicios de salud de Oaxaca proporcionaron citas médicas a los migrantes, dando atención a casos de enfermedades como gripe o deshidratación. En tanto, el DIF estatal instaló, durante todo el recorrido, juegos lúdicos para los menores. Por su parte, Protección Civil les dotó de agua mientras la Segego suministró alimentos a este sector vulnerable. Sociedad Aproximadamente 2.000 migrantes son trasladados a Oaxaca. Cabe destacar que los migrantes pasaron por los municipios de Tapanatepec, Chauites, Zanatepec, Santiago Niltepec, Santo Domingo Ingenio, Juchitán, Ixtaltepec. El Barrio La Soledad, Guichicobi y Matías Romero Avendaño.